salve rapaziada sage haki aquí hoy yo voy a mostrar para ustedes todas las configuraciones que utilizo que la mayoría de los jugadores competitivos de alto nivel utilizan para dejar un juego con valor con el rendimiento posible de configuraciones de mouse y configuraciones de gráficos dentro del juego y también vamos a utilizar o no ping para reducir esa latencia que usted no juego reducir también la pérdida de pacotes para que no nos spikes de pinga no tuu jogo y trabe todo y usted perca troca sonoresta entonces me sigue aquí vamos a la primero más importante vamos botar teste gratis para usted no tener que pagar nada un test gratuito por siete días está y aquí usted va a se cadastrar vamos cadastrar ahora y volto ya ahora voy a baixar o instalador está ya bajó galera que se de falar para ustedes aquí en baixo va a estar o link que no pingue me un link para ustedes a baixar então confere allí en baixo estamos juntos está abriendo aquí está abriendo aquí comenzó instalación de no pingue yo ya ya volto con o pingue instalado entonces por en cuanto voy a explicar cómo funciona esto de aquí para eso tengo un diseño bien fofo aquí para explicar cómo funciona no pingue básicamente porque ustedes que son leigos como yo voy a explicar cómo me explicaron está ese es usted ese de aquí es usted usted quiere jugar va adelante ¿cierto? si usted quiere jugar aquí va a bajito entonces ¿qué que acontece? el roteamiento que las hacen las pasas pasan por varios servidores eso que significa que va a pasar se la para primero para el primero servidor después va a pasar para el segundo servidor y después va para el valorant o no pingue lo que hace es que él escoge la rota direta desde usted desde tu computadora hasta el valorant entonces ¿qué que hace? que usted tenga menos pingue porque tiene que pasar por menos servidores que usted no tenga picos de pingue también spike spike de pingue y también lo más importante que que usted consiga jugar bien el juego que usted consiga ser competitivo entonces es súper súper legal el programa te ayuda con el pingue y también tiene otras ventajas que voy a mostrar de aquí a poco estamos aquí ya con el pingue instalado ahora voy a lograr solo recuerda de trocar aquí el nombre para portugués ¿no? entonces voy a lograr ahora estamos logando dentro del no pingue parabéns por terminar su cadastro, bienvenido al no pingue y mantener la experiencia optimizada comience ahora, pesquise el nombre del juego, en mi caso ustedes ya saben que el juego valent, entonces voy a votar con una estrellita aquí no va abajo, ya tengo mi estrellita, voy a escolher servidor clique en el botón de frente del pingue para mejorar su ajota en cualquier juego, vamos lá seleccione el servidor recomendado, en mi caso va a ser el grande de São Paulo, caray 6 de meses, se loco man clique en otimizar su juego, otimizar su juego, después que el juego otimizado, el botón de servidor seleccionará seleccionada ficará verde, beleza, después de entrar en el juego, usted puede verificar las estadísticas y el pingue del juego otimizado, mira que legal, ¿qué que es unas cosas que el pingue tiene além de mejorar el pingue, ¿no? tiene algo muy legal que se llama Boost FPS, esto aquí es aumenta el FPS en sus juegos con la optimización de performance del computador, o sea, va a disminuir los tus gráficos para aumentar 100% el rendimiento, esto aquí yo super recomiendo, dentro de aquí tiene un montón de configuraciones, tipo, la energía de Windows, los servicios de Windows, la prioridad, esto aquí es súper importante porque hace que el tu computador vota como prioridad de Valorant, ¿no? yo, en verdad, voy a apretar todo aquí y ya era, ¿no? o Boost FPS es súper recomendado, más para las personas que no tienen un computador muy bueno, ¿cierto? entonces, como ustedes ya pueden ver, ya estoy en el juego aquí, estoy con 8 de pingue, para ustedes verem que yo estoy conectado, aquí va a aparecer, que el juego está conectado con el pingue, ¿no? están viendo aquí, voy a mostrar para ustedes las configuraciones que yo uso y que la mayoría de los jugadores profesionales usan, ¿no? luego aquí tenemos unos setup de mira, ¿no? la sensibilidad, uso una sensibilidad un poco alta, estoy con 8, no, estoy con 1600 de dpi y estoy con 1000 de pull in rate, que sería la frecuencia del mouse, ¿no? 0,25 de sensibilidad. Entonces, algunas cosas que recomiendo siempre, el mapa, recomiendo dejar fijado. Esto aquí es preferencia personal, yo siempre dejo fijado, siempre igual, y dejo el mapa bien, bien grande. Porque yo veo mucho para el mapa para jugar, entonces es súper importante. Vamos para lo que interesa, ¿no? La calidad del gráfico. Entonces, aquí siempre utilizan en modo tela cheia, no en janela ni en tela cheia. Yo estoy usando así porque estoy grabando este video, ¿no? Pero siempre utilizan en tela cheia, con la resolución, yo recomiendo de 1920x1080, pero también no varía mucho. Gracias a Dios, Valorant no importa mucho. Aquí en los FPS, yo por ejemplo, dejo limitado con 300 FPS. Porque si te deja limitado aquí en la tela, yo no gusto, siento que lo haga mucho. Pero yo dejo limitado siempre en 300 FPS, yo que tengo un computador un poco mejor, y baja latencia de reflejo de envío, paso, ligo más Bush. Entonces, intenta mirar siempre los máximos FPS. Hay cualidad del gráfico todo desligado, solo renderización multitreads. Algunos computadores que eso no va a aparecer para usted, está todo bien, si no aparece, no tengo que hacer. Pero esto aquí es bien importante. Y eso, esas son las gráficas que utilizo. Después de las estadísticas, yo dejo todo desligado mismo, está ligado, no necesito. Lembrando que tu juego va a parecer un poco más feo, porque aquí lo que a gente quiere es tener el máximo rendimiento posible. Por configuraciones así, profesionales, es eso. Lo más importante es dejar todo abajo. Y lo más importante es tener el no ping, es que el no ping ya va a tener el ping y esa opción de boost, esa opción de boost que a gente tiene aquí, ya con eso ya va a aumentar mucho tus FPS. Entonces, esto aquí es lo que usted tiene que hacer dentro de Valorant, porque el no ping no va a utilizar, no va a configurar nada, el valorant va a configurar si usted viene aquí de Windows. Super recomendado, y es eso rapaziada, espero que te haya gustado y vamos a ver. Gracias.